¡Y última! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para estos chicos valientes! Este era el campo del Festival de los Poetas, la asociación de amigos de los músicos poetas y escritores, que es la tercer quema del muñeco en el homenaje a San Juan y San Pedro, recommerando a San Juan y San Pedro. Hace muchos años cuando éramos chicos nosotros, en la zona este de la ciudad, acá en todos los barrios, quemábamos entre todos los chicos, y bueno, la idea es recuperar la tradición. Bueno, vemos que hay palabras muy desagradables que hay que realmente erradicar, ¿esa es la idea? Exactamente, es la palabra como valor. O sea, ahí vos viste el muñeco, guerra, envidia, este... Bueno, palabras que nosotros, la idea es que con el fuego, quemarla esas palabras como para que renazca el amor, la paz. Es erradicar los disvalores para que salgan los valores, surjan los valores. Exactamente, que los valores, sobre todo que los chicos vean que esas palabras hay que erradicarlas, hay que terminarlas, y bueno, y poder llegar a una convivencia entre todos los vecinos de la ciudad de Paraná, y volver a llegar a tener la paz de todos los vecinos, y convivencia sobre todo. Nosotros le dimos una modalidad a esta quema, que empezamos quemando un muñeco, en la segunda hicimos folclore, y en esta hicimos teatro, folclore, y bueno, y la quema, terminará con la quema. ¿Cuántos chicos hay? Y calcularle 300, 350, porque es de la zona este sobre todo, es para toda la ciudad, pero la zona este se vuelca a este campo que se ha hecho por la asociación. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tiene la asociación ahora? Bueno, nosotros ahora estamos organizándose al Día del Niño, seguramente vamos a invitar a todas las vecinales que están alrededor del campo de los poetas, y lo que viene es el Festival de los Poetas en el 2013, que ya empezamos a hablar de a poquito para organizarlo, porque es un festival más grande, es un festival mucho más grande. Lleva otra preparación y bueno, otra clase de contacto. Y a su nuevo desde la comisión vecinal, ustedes nos debemos a los vecinos.